idia torrent y su pareja jaime astraín están viviendo sus primeras navidades acompañados de su pequeña elsa y para disfrutar al 100% de ella la pareja ha decidido viajar a almería y pasar estos días cargando las pilas con la mejor vitamina que hay el sol almeriense de hecho han aprovechado el buen tiempo para pasear por la playa la primera vez para la pequeña elsa y la primera vez junto a ella para sus jóvenes papás pero también han sacado tiempo para el ocio puesto que jaime se ha levantado hoy muy temprano para jugar al golf uno de sus deportes favoritos unos planes idílicos para una pareja de ensueño